Yo ya lo dejo en la seda de mi chaleco, soy valiente, por eso me quito el chaleco. ¿Sos valiente? Si, si la va a poder salvar. Ahí si. Lo que pasa es que el chaleco está lleno de agua, pero los habitantes de ahí están albergados. Manda a liberarlo. Manda a liberarlo. El puede nadar más que vos. Manda a liberarlo. No está amarrado. Lleva el chaleco. De todas formas, ellos viven en... Dígale ya, si que se agarra de alguien que si la puede salvar, pero mire la llena. Ay no. Ay Lulo. ¿Se va a acabar aquí? No. No hay tiempo. No hay tiempo ahorita. Sabes que aquí hay como que en cocinando está. Cuando hay un cocinando llegaba a acabar con. Llegamos cocinando. Llegaron cocinando. Llegaron cocinando. Llegaron cocinando. Llegaron cocinando. Llegaron cocinando. No son de la señora. Pero nada más que frijoles viejos las han dado. No son frijoles. Porque son así muy despenicados. Mira. Ajá, pero que trae así. No que no sirvan pues. Sin cáscara. Sin cáscara. Frijol sin cáscara. No hay duro de unos duros que la van a hacer en su escuela. Ya por lo menos ahorita logramos pasar. Ya por lo menos ahorita logramos pasar. Llegaron cocinando. Miren pues. Porque todo lo que diga se los son mi coste. Y como te pico vos. Para andar repartiendo los dulces. Por andar te vivía en la cama. Qué salada viejo. Una abeja. Una abeja. Una abeja. Y eso lo que no te deja pensar tampoco. A ver. Qué salada viejo. Así estaba brazos cruzados. Y ahí llegó. Así estaba con las manos viejo. Y pum. Se me llegó a sentar. Háganla. Máma, mire. Ya está viendo que están calientes. Pues sí, se me llegó a sentar y me puso el huevito ya. Huevito. Y el huevito. Mas todas las picadas por. Aquí, para allá. Aquí, para allá que... Para acá del tubo está volviendo la... De agua. Y si me paro... Y si se paro... Ahí tietelo. Ahí ételo ahí. Luno, es mejor venir rápido y despacio dice que ahí está hondo si uno se para y le mete agua ahí está hondo bueno, me llamo aquí en agua todo esto de aquí y aquí ya bajó bastante hasta donde llegabas allá llegaba por acá y lo más lo más lo más que llegó lo más que llegó así llega el acopato allá llega el acopato allá llega el acopato o sea que faltan los puestos faltan los allá quizás dice que casi siempre las ayudas cuando vienen se quedan allá pues si, es que ya quedan la salinda se llama así va si, la salinda cuantas familias son aquí? a ver 45 45 familias son aquí 45 esta es la cancha que es video no, solo fotos que me están pidiendo como yo les dije de la comunidad ajá esta es en la casa aquí allí no había llenado mucho cuidado cuidado no le va a salir una mujer ya extrañaban el sol cuántos días que no miraba el sol? viernes, sábado, domingo, lunes cuatro días hay más gracias creo que desde el viernes creo que desde el viernes desde el sábado quédate gordo no te vayas ¿qué hablan allí? no, aquí estoy ¿cuándo vos? yo ahí el de casco el de mero mero en serio uy no, no sabes pensaba la baja pantalla al día los camas ni hablar a mí me llega como le queda la licra de atrás perfecta que la bolsa de leche no, yo cuando ando ahí aquí es la casa de ella como ya la metiendo ahorita yo es la casa de ella descolada aquí falta todavía para el chino no, es que ella es el chino aquí se llama ¿cómo dicen que llamaba? la salina la salina y cuando vienen la ayuda se quedan al chino pero aquí donde se inundó allá fue menos ¿qué pasó? ¿qué pasó jefe? encargado encargado no, es que no me puede decir tampoco ahí yo traduzco yo traduzco ¿quieres saber? dice no pueden entrar porque ustedes son muy feos porque son muy mantenidos por eso y me dan a la voz y me dan a la voz y me pueden entrar porque son muy llenadas si querían pero si después pero hasta más para allá por eso mismo no, ya no, ya no nos da la luz ya no nos da por allá más allá pero mira, a ver este ¿cómo se llama usted? Ewin Ewin ¿cuántas familias son aquí? aquí, aquí, abajo aquí aproximadamente son de 25 a 50 familias ok ajá ¿y todas fueron afectadas? sí lo único que ahorita vemos es como unas quizás como unas 15 a las 12 ah se fueron y a dónde están ellos? en el nuevo amanecer ¿dónde quedan? a la sucia ajá, en la sucia es por la radio sol es por la radio sol ok en la clínica sí sí, ellos todavía no saben si van a regresar esta semana depende de la lluvia de esta semana es de cuando se salga el agua de la casa y cuando se duro ok dice que si no llueve mínimo 5 días para que bajen agua sí porque aquí le empuja agua ¿qué tanto ayuda han recibido? así como esos víveres que están llegando no, no está nada esto es el primero este primero pero más que todo un frijoles ¿casi solo frijoles vienen? casi solo frijoles frijoles y arrojo ¿qué está ahí amiga? es este con los tranglades ¿sí de las pupusas? ¿cómo viene? ah, carne de soya eso, carne de soya ok 45 a 50 familias pero el problema es que no están aquí y las familias se han ido por completo todas las que han evacuado o han dejado algún encargado las otras han quedado todos los hombres y ahora la mujer que ha quedado la mayoría sí se ha ido sí, la mayoría sí ah, pero son mujeres la mayoría son mujeres con niños con niños con niños y familias enteras también sí ahorita llevan un hermano que lo llevan para afuera también que tiene un hermano aquí ahorita lo llevan la patrulla para afuera ajá 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 bueno, entonces los que están trayendo ayuda como por ejemplo ahorita esa bolsa de víveres solo logran los que están aquí presentes sí, solo es no dejan los que no están ni nada ok y allá el chino chino que tanto fue afectado a muchos el chino fue un pasón no puede estar toda la comunidad pero sí es el que afecta porque los trabajos se agotan sí, sí, no, sí no, sí pero decir que se les inventaron una casa es rarito aquí sí todas previamente todas aquí no, aquí todita aquí no está ni una si usted va a ver la casa sola ahorita con las cordas arriba ajá y se sale y aquí está el río de Carafucia y el chino más el mar que les gusta ajá como el río vienen los ríos de aquí del Escalar todo eso ajá por eso es que de aquí no se baja el agua ajá sí, porque en la casa es lo mismo y usted usted se quedó nada más por cuidar la pertenencia cuidar las cosas ajá los animales que están ahí en casa ok, entonces aquí para traer ayuda sería de esperar que regresen la familia ¿verdad? sí para para no dejar familia para no dejar familia ¿sabe cuándo? no, ¿sabe cuándo? no, ¿sabe cuándo? no, ¿sabe cuándo? porque las casas quedan igual porque la mayoría de casas son de no tienen cemento y esas casas ah, quedan flojas de la tierra o sea, lodo previamente y los niños no se pueden traer así ajá y se arriesgan a dejar el sapillo porque uno ya anda con sapillo ¿qué sapillo? ¿qué sapillo? un hongo ¿hongo? hongo ah, sapillo le dice yo siento una picazóncita ahorita esperanza yo no tengo cabal no, pero picazóncita pero cabalito en medio del dedo chiquito y el otro que va a la par me pico a hierro eso ese porque no te lo has lavado no, porque hay que ir allá arriba la cantale la cantale la cantale va, entonces Edwin dice que llamaba este Hilo cree que le agarrá el número y estaba en comunicación con él por cualquier cosa porque aquí sí se puede se puede ayudar pero directamente a esta comunidad creo yo porque el chino es demasiado grande va, ¿y cuántas familias hay? hay aproximadamente como 150 o 100 familias sí, es muy grande y lo más afectado fueron ustedes entonces es más como para enfocarnos acá y han venido veterinarios y han venido veterinarios no, es como acuérdate que la gente se va y los evacúan entonces ellos andan recogiendo los animales que todavía están bien se los llevan se los llevan poquitos poquitos animales le van a llevar como lo miren le quedan pero lo bueno es que se acuerdan de los animales porque imagínense que todas las vacas todos los caballos se van a llevar pedito pero a ver si las marcan y después lo dan a los dueños no, y no que se van a llevar si está inundado si, donde están las casas hasta por aquí no, hasta donde está el nivel ahorita de las casas en las casas ahorita hay casas que tienen como tres cuartos digamos tres cuartos como unos 40 centímetros 60 60 casi medio metro a la rodilla a mi nivel a mi nivel ajá 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 ajá